Teoría, los MV de Blackpink están conectados y nos cuenta una trágica historia. La historia comienza en Bombayá, donde las 4 están todavía en su época escolar, son muy amigas y a las 4 les empieza a gustar el mismo chico. Se saben que todavía están en su época escolar porque salen usando uniformes y ropa estetirropa muy adolescente, fin. Las 4 hacen algo así como una promesa, la que logra enamorar al chico, se queda con él y ninguna puede interferir. Las 4 van a una fiesta y le empiezan a coquetear al chico, este obviamente cae en cuenta de sus coqueteos y este comienza a coquetear también. Las chicas se ilusionan a pensar que ellas le gustan a él, pero quieren saber quién de las 4 en verdad si le gusta. Durante toda la canción las chicas se comportan coquetamente y en la letra andan tirando frases coquetas ósea. Pasan coqueteándole al chico. Wistler, en esta canción ellas le dicen al chico que les dé una señal a la chica que le gusta, la señal es el silbido. Durante la mayor parte de la canción, explican que se lo mucho que enamoraron del chico y que esperan la señal. Al final la señal si es dada, pero no eligió solo a una de las chicas sino a dos, a las cuales les pidió que no dijeran nada a su relación amorosa, que todo lo mantuvieran en secreto. Se sabe que la señal fue dada porque en la parte final de Wistler, el sonido del silbido se vuelve más fuerte.